La visitadora del Consejo de la Judicatura Federal, Carolina Villagrán, reconoció que actualmente la ciudadanía no confía en el Poder Judicial, por lo que las y los juzgadores deben ganarse nuevamente la confianza. También habló de la austeridad. No es un tema de recursos, es un tema de vocación. Claro que se puede tener austeridad, siempre y cuando haya racionalidad. Y como ya sabemos todos, que todo aquel que se queje y que se acerque a pedir el amparo y protección de la justicia federal, tenga un tribunal que lo escuche y lo proteja del arbitrario, pero sobre todo que ese arbitrario no sea el propio juzgador.